Estas son las vistas del Valle del Lozoya... ...desde el Monasterio de Santa María del Paolar, en Rascafría. Amanece, son las seis y media, pero desde las seis... ...ya hay vida en el convento. A las ocho menos cuarto, comienzan a sonar las campanas. Buenos días. Hombre, Esther, mira, pues aquí tenemos la televisión. Vamos a salir por televisión. Te doy las temperaturas. Humedad relativa, 40%. Mínima, 0%. Máxima, 8%. Todos los días lo mismo. ¡Qué oportuno! Sí, 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 sí. Menos mal que acabábamos de venir, si no le pilla sin haber hecho el trabajo. Sin haber hecho el trabajo, efectivamente, efectivamente. Todos los días la misma labor. La misma labor. ¿Es para usted el trabajo más agradecido aquí dentro del monasterio o qué es lo que le gusta? Bueno, es uno de los trabajos. A mí me gusta hacer mucho las visitas, también me gusta mucho la meteorología, porque es una maravilla. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Uy, o sea, que está a punto de jubilarse. Bueno, aquí no nos jubilamos. Y como no nos jubilamos, pues voy a seguir trabajando para que los que quisieran jubilarse jubilen y los que no puedan jubilarse que se jubilen. Este signo es signo de rocío, de que esta mañana a las ocho y media, cuando todos los días tomamos las temperaturas, ha habido rocío. Este es el poliómetro que nos da los litros o décimas de litros que hay de agua. No tenemos nada, ¿eh? No ha llovido. Aquí tenemos esta probeta, entonces el día que llueve, pues lo llenamos el contenido. ¿Y desde cuándo es usted, Martín, el meteorólogo del monasterio? Pues ya llevo 13 años. Es una rutina, pero una rutina agradable, ¿no? Porque el trabajo, si se hace con alegría, es menos trabajo, hermanos, menos trabajo. Ahora, si se hace runruneando y con mala ova, pues será más duro. Muy bien. Y no merece la pena. Y muy alegre, es que la alegría es una terapia muy buena. Por lo menos 15 veces al día hay que reírse. ¿Cuántas llevamos hoy ya? Bueno, pues yo me levanto a las cinco y media y estamos todo el día riéndonos, ¿no? Como habéis podido ver. Además, sois encantadores. O sonriendo por lo menos, ¿verdad? O sea que... sí, 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 sí. ¿Y hermano Martín, desde cuándo es usted, Fraile? Uy, desde hace 40 años, desde el 77. ¿Y cómo fue eso? Bueno, me encontraba en Alemania. ¿Y qué hacía en Alemania? Pues trabajar, como todo el mundo. Ah, se fue de inmigrante. Eso es. Vengo para acá de vacaciones y encuentro, compro La Rioja, un pedico local de La Rioja, de Logroño, y veo un artículo, los monjes camaldulenses de Nuestra Señora Herrera. Y digo, hombre, pues hay que probar. Y lo dejé todo y estuve un año con ellos. Y luego me vine de Benedictina. Hasta que el cuerpo aguante y el señor diga. Es la vocación de cada uno, vocación de soltero, vocación de casado, pues vocación de monje, de reluceso. La huerta es enorme. Sí, muy grande. Va toda con muro de 5 metros, va todo alrededor. ¿Y qué se hace con el producto que sale aquí? ¿Se vende en algún sitio? Sí, se utiliza para nuestro servicio y lo sobrante, que sobra mucho, pues la fundación lo distribuye. ¿De todo este estanque? ¿De dónde viene este agua, padre, hermano Martín? Sí, pues aquí tenemos la canalización, baja por ese chorro, se va llenando el estanque y cuando está al nivel sale y va directamente a los pantanos que hay por allí. ¿Y para qué se utiliza? ¿El estanque tiene alguna utilidad? Pues para regar. Hermano Martín, y me han dicho que ahora podemos venir a pasar aquí unos días, ¿no? Bueno, la hospedería actual, esa es hospedería monástica, pero ya es mixta, la hemos abierto. Entonces, mínimo tres días y máximo diez días. ¿Y puedo ver dónde podría alojarme? Sí, sí, tranquilamente. Bueno, pues ahora vamos a ver al hermano Benvindo, que es el hospedero, el que lleva la hospedería. Aquí tienes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermano Benvindo, es usted el hospedero. Sí, soy yo. ¿Y este es el salón comedor? Este es el comedor del monasterio. ¿Dónde comen ustedes y donde puede comer la gente que venga? Sí, todos los días, cotidianamente. ¿Y Benvindo, hay lista de espera o puede venir la gente sin problema llamándote por teléfono? No, tenemos lista de espera. ¿Ah, sí? ¿De cuánto tiempo? Bueno, una semana, dos semanas, depende de lo que cancela la gente. Los huéspedes tienen que adaptarse a vuestros horarios. A nuestros horarios, sí, en la comida, también tenemos tres rezos al día que son obligatorios a participar con nosotros. ¿Por qué día no pasa a la mía? ¿Espera en Dios que volverás a la mía? ¿Por qué día no pasa a la mía? Han terminado los laudes y vamos a conocer al padre prior del monasterio Santa María del Pablar. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, padre Miguel, por habernos dejado estar en este momento. Nada, es un placer acogeros. Es un momento íntimo para ustedes. Sí, bueno, la liturgia está abierta para todo el mundo que quiera asistir. A las ocho de la mañana, pues poca gente acude. Es un monasterio tan grande para seis monjes. Sí, sí, es muy grande, sí. ¿Eran cartujanos los primeros que vivieron en este monasterio? Eran cartujos. ¿Cartujos? ¿Eran cartujos? Cartujanos son los cartujos. Bueno, perdón, padre Miguel. ¿Y ustedes son benedictinos? Nosotros somos benedictinos, sí. La orden benedictina lleva aquí 60 años. Qué bonito. Es grande, ¿eh? Muy bonito, sí. Me explicaba que para los cartujos el jardín es también el cementerio y ustedes han adoptado esa costumbre. Es un sitio sagrado, sí. Se cava por cualquier parte del jardín y aparecen restos. Ah, sí. O sea, que aquí hay restos, claro, de hace 400 años. Sí, sí, sí. Esa es la tumba del hermano Agustín que falleció en febrero pasado. Esta es la parte del cementerio donde están enterrados todos los monjes benedictinos. Que han pasado por la historia del monasterio del Poblaco. Por los 60 años que lleva la orden benedictina del Poblaco. A mí Madrid me gusta mucho. Es una ciudad que me encanta. Ahora, para un rato después, pues, prefiero la paz del monasterio. Gracias.